Pues a Frankie López, aquí estamos llegando al restaurante Santa Cecilia. Días de hoy, aquí cerca de Arandas, a ver cuántos de ustedes han venido a comer o a desayunar en este lugar. Está riquísimo. Un flan. ¿No quieres un flan, Lía? ¿Quienes de este lugar? ¿Qué diario venimos? Me encanta. ¿Ah? Me encanta este lugar. ¿Por? Porque venden comida como casera. Tradicional, que está muy delicioso. Hasta de café de olla. Nos llegó la quesadilla de chuleta. Sí, la gordita. La gordita. No diciéndole a Lía la gordita. ¿Por qué le quitamos el queso? Ah, qué rico. La que va a probar la quesadilla. ¿Sí te gustó? Ah, el quesote. Ya yo comé nomás, solo se vean. Es nomás, eh. Hoy se ha frecío. Vamos a ver, vamos a probarlo. Aquí llega lo más importante de diario cuando uno va a comer, pues es la probadera. Así que... Yo lo tiré. Siempre. Vamos a ver qué rico está. Y yo lo pedí de chuleta. Y yo lo pedí de chuleta. Mmm. Qué rico. Esta chuleta es con la rica salsa que tienen. Buenísima. A ver aquí en los comentarios ustedes pongan si han venido a este lugar. Y si han probado a ser rica esa comida, que ustedes son aquí. ¿Cómo? ¿Cómo está el tuyo? Muy delicioso. ¿De qué dos pedizas? Rajas. Y la otra era de bistec. ¿Tuyo? Bueno, nomás, ahora ya me tocó a mí el de rajas. Eso es bueno, mamá, con... Ya sé. Eso es bueno compartir. Mmm, qué rico. Luego llega con la cuenta para el hombre, eh. Mira. Pero como un buen hombre, mi amor. Pásame tu cartera, mi amor. Sí, yo y... Sí paga, eh. De mi amor tu cartera. Gracias, mi amor, por pagar. No, yo pagué. ¿Qué? En mi camión. ¿No pagaste con mi cartera? Pero yo pagué. Ah, déjame dar un pesito. Vimos que una de las partes importantes cuando sales de aquí es tu paleta. ¿Y qué más? Paleta de agrillo. Mmm. Así que no se les olvide llevárselas, eh. Muy, muy rico. Oh, mira. Bueno, vengan. Van a tener que venir acá atrás. Donde hay, donde venden dulces, eh. Muy rico. ¿Sabe? Tienen un mundo de... Un poco de dulces. A ver si... Que nos agarramos para llevar. El abuelo es tan buenísimo. Recuerden de compartir este video y vénganse a este lugar que está buenísimo. A solamente 10 minutos de aquí, de Aranda Salisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!